Bienvenidos chicos a una nueva clase de flauta con Lorena. Vamos a estar trabajando un poco acerca de lo que nos quedamos viendo cuando estábamos en el colegio y vamos a trabajar unas piezas durante estas dos semanas. Lo primero que vamos a hacer es recordar partes importantes de nuestra flauta. Recordemos que nuestra flauta consta de tres partes principales que son la cabeza, el cuerpo y el pie. ¿Por qué? Asegúrate que todas sus partes estén correctamente ensambladas antes de empezar. También recuerda que vamos a trabajar siempre con la mano izquierda arriba y la mano derecha abajo. Si esto te da dificultad, pues inténtalo, prácticalo. Recuerda que practicando es como logramos mejorar y vencer los obstáculos. Pero sí es necesario que pongas empeño a poner siempre tu mano izquierda arriba. Bien, para calentar vamos a trabajar unas escalas de do. Vamos a empezar con el do y luego vamos a llegar hasta el re de arriba porque con ese re vamos a usarlo en nuestra pieza. Entonces vamos a empezar con dos escalas en redondas. ¿Listo? 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 ¡Gracias! Bien, vamos a cambiar el tiempo y vamos a hacerlas en blancas. Igual, dos escalas ascendentes y descendentes en blancas, ¿verdad? Un, dos, un, dos. Un, dos, un, dos. Un, dos, un, dos. Un, dos, un, dos. Bien. Y por último vamos a hacer en negras. ¿Listo? Cuatro escalas de negras. ¿Listo? Cuatro escalas. ¿Listo? Cuatro escalas de negras. ¿Listo? Cuatro escalas de negras. No tiene ni sostenidos ni tiene bemoles. Vamos a tocar todas las posiciones como que fuera la escala de do mayor. Bueno, y veamos qué figuras rítmicas tenemos. Tenemos negras, tenemos blancas, corcheas y redondas. No hay ningún problema y no tenemos ningún silencio. Lo primero que vamos a hacer es solfearla rítmicamente. Voy a poner mi metrónomo para que la solfeemos. El metrónomo regularmente nos sirve para poder ayudarnos a desarrollar un buen uso del pulso, del tiempo. Nosotros como seres humanos a veces tendemos a adelantarnos al tiempo y vamos un poquito desfasados de lo que realmente debería de ir la música. Entonces el metrónomo nos ayuda a crear ese sentido del tiempo y del pulso para que podamos ir coordinados todos. Entonces te voy a dejar aquí, aquí y aquí algunas aplicaciones que puedes descargar para tu tablet o para tu teléfono o para la compu y puedas empezar a usar un metrónomo. Al principio es un poco confuso y en algún momento puedes sentir como que te estás perdiendo, pero lo ideal es que puedas ajustarte al tiempo del metrónomo. Y luego ya con la práctica lo vas eliminando y ya tienes desarrollado el pulso interno para poder tocar tus piezas de la mejor manera. Pero ahorita lo vamos a colocar. Bien, lo tengo a una velocidad de 80. Está muy lento. Vamos a leer solo ritmos usando las palabras tan. Así. Tan 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 Lo siguiente que vamos a hacer es, si tú tienes la ilusión de practicar tu lectura a primera vista, yo te motivo y te animo a que lo hagas. No le pongas los nombres abajo a las notas. Esfuérzate por ver qué notas cada una. Pero si aún tienes problema y te cuesta mucho tu lectura a primera vista, entonces ponle pausa al video ahorita y ve a ponerle nombre a tus notas para que puedas leerlas y luego las puedas tocar. Bien, vamos a practicarlo como que ya, como nuestra lectura a primera vista. Si ya le pusiste las notas, perfecto. Y si no las has puesto, esfuérzate. Vamos a hacerlo juntos, sin afinación, solamente llevando la rítmica y diciendo los nombres de las notas. Dos, tres, cuatro. Re, re, la, sol, la, fa, fa, sol, re, mi, re, ton, re. La, la, re, re, do, si, do, la, si, do, re, do, si, la, sol, la. La, 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 re, 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 do, si, do, la, si, do, re, do, si, la, sol, la. Re, re, la, la, sol, la, fa, sol, re, mi, re, do, re. Bien, y para averiguar cómo suena esta pieza, puedes hacer dos cosas. Puedes afinar y puedes cantarla, que en este caso sería re, 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 la, sol, la, fa, fa, sol, re, etc. O el método que vamos a hacer, vamos a tocarla de una vez con nuestra flauta. Entonces, preparados, vamos a bajarle la velocidad al metrónomo, lo vamos a poner muy lento. Lo tocamos lento para que podamos ir perfeccionando compás por compás cada posición que tenemos. Si empezamos a tocarlo de una vez muy rápido, probablemente vamos a tener dificultad en algún momento. Y en ese momento, si no lo limpiamos, si no lo tocamos bien, va a quedar grabado en nosotros que ese momento es difícil. Y probablemente no sea difícil, solo hay que bajarle velocidad para poder aprenderla. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. ¿Listo? Dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Bien, muy bien. Si necesitas repasarla otra vez antes de que continuemos ahorita que le vamos a subir velocidad, regresa el video y lo vuelves a hacer muy despacio. Le voy a subir otra vez un poquito de velocidad. Lo vamos a poner ahora a 80 el metrónomo. Pero ahora solo vamos a tocar el primer pentagrama. Vamos a ir analizando despacito las partes que conforman este pentagrama. Si te das cuenta, el primer pentagrama dice, re, re, la, sol, la, fa, fa, sol, re, mi, re, do, re. Ese, mi, re, recuerda que son corcheas. Entonces, solo voy a tocar el tercer compás. Oílo. Toque tres y cuatro. Vamos a tocar todo ese primer pentagrama. ¿Listo? Bien. Si te fijaste, el primer y el cuarto pentagrama son exactamente iguales. Y el segundo y el tercero exactamente iguales. Así que ahora vamos a ver el segundo pentagrama. Este tiene más corcheas. Entonces, tenemos que empieza con un la. La, la, re, re, do, si, do, la. Si ves, ahí tenemos otro conjunto de corcheas. Tan, 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 tan. Do, si, do, la, si. Continuamos. Do, re, do, si, la, sol, la. Y ahí tenemos otra figura, otra célula rítmica de cuatro corcheas. Y todo junto suena así. Segundo pentagrama. Muy bien. Vamos a tocarla una vez juntos desde el principio hasta el final. Un, dos, tres, dos. Un, dos, tres, dos. Vamos a tocarla. U, dos, tres, dos. Un, dos, tres, dos. Un, dos, tres, dos. Un, dos, tres, dos. Un, dos. Bien, y esta es la pieza. Idealmente la vamos a tocar a una velocidad como esta. Pon mucha atención, la toco dos veces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si te das cuenta, a esta velocidad ya suena como una danza medieval, como las que hemos estado aprendiendo en nuestro curso de música durante la primavera. Puede ser una farandole, puede ser una base, una estampi, cualquiera de estas danzas puede funcionar perfectamente con overwork. Entonces, ve a practicar. Practica mucho, mucho, mucho. Si necesitas ayuda de dónde va cada nota dentro del pentagrama, recuerda que en tu cuaderno de música tenemos una escala como esta. Y ahí es donde puedes ver qué lugar corresponde a cada nota. Recuerda que tienes que practicar y tienes que esforzarte, pero por sobre todo tienes que intentarlo. Bueno, qué bueno haber estado contigo esta mañana, así que ve a practicar. ¡Chao!